Cristiano, periodista Odalis Vega. Las gracias a todos, a todas, por su presencia en esta maravillosa noche. Destacar con nosotros la presencia del ingeniero Quique Antun, candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Obviamente destacar con nosotros la presencia del presidente en funciones del Partido Reformista, diputado Ito Bisonó. Y junto a ello la comitiva que le acompaña, cargada de jóvenes que obviamente están encaminados a darle satisfacción plena a la juventud del Partido Reformista Social Cristiano. Destacar con nosotros la presencia del candidato a senador, Partido Reformista Provincia Tomayor, ingeniero Miguel Andrés Ferroa. Candidato a síndico, Odalis Vega. Con nosotros también la exdiputada, Núriz García de Papaterra. Con nosotros el presidente del Partido Reformista Tomayor, ingeniero Miguel Laureano. Candidato a síndico, Romy Barceló. Está con nosotros también para destacar su presencia en esta noche, exdiputado Sabino Mota. Ricardo Barceló, ex senador Provincia Tomayor. Empresario Juan Barceló. Presidente del Partido Reformista Sabana de la Mar, Penancio de la Cruz Tete. Y también los precandidatos a regidores, me refiero a Pachuco Llueres y Nancy Momba, entre otros precandidatos del Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a iniciar esta actividad de la mano del Altísimo. Para ello vamos a invitar al párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, me refiero al presbítero Ricardo Pimentel, que tendrá a su cargo la invocación a nuestro Dios en esta noche. Buenas noches. Nos ponemos de pies para invocar al Señor en esta actividad, pidiendo que Él envíe su presencia sobre nosotros y nos llene de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias Dios Altísimo, porque nos da la oportunidad de reunirnos como hermanos y compartir en esta cena. presentamos nuestros deseos y aspiraciones, y sobre todo te presentamos a Odalí y su grupo de campaña, el Partido Reformista, para que tú les llenes a todos ellos de sabiduría eterna, y les dé la fortaleza necesaria de que sus aspiraciones se cumplan para el beneficio del pueblo y del país. Le damos gracias Señor, porque nos permite reunirnos y compartir el pan y las alegrías en esta noche. Que esta noche, el compartir y las alegrías de cada uno, sea el plato fuerte, y que tú nos ayudes a poder convivir, y que lo que hoy compartamos nos una más, y haga de este partido un partido mucho más fuerte, y de aquellos que aspiran, hombres y mujeres, capaces de llegar a la plenitud de sus aspiraciones, para el beneficio del pueblo de Ato Mayor. Por eso todos invocamos a Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios Padre de bondad, bendice a tu hijo Dalís, y a cada miembro de este partido, llénalo de la grandeza de tu misericordia, dale el coraje de defender los intereses de cada ciudadano, que en él encuentra una esperanza, y una novedad para el bien común. Ayúdale a él y a su equipo, a seguir adelante para el beneficio de nuestro pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Que tengan una feliz noche, y que disfruten mucho. Muchas gracias por ponernos en contacto con el Altísimo, al párroco Ricardo Pimentel. Vamos en esta ocasión a tener las palabras de bienvenida. Las mismas estarán a cargo del candidato a senador por el Partido Reformista Social Cristiano, Provincia Atomayor, Ingeniero Miguel Andrés Berroa, con ustedes. ¡Aplausos! Buenas noches. Buenas noches, Ingeniero Federico Antún, y nuestro Presidente del Partido, Víctor Bisonó. Buenas noches a todos ustedes, que hoy nos acompañan en el proyecto de Odalís Vega, un proyecto que ustedes con su presencia hacen suyo, un proyecto que debe de reflejar las necesidades de nuestra comunidad, que hoy por hoy necesita de jóvenes íntegros, de jóvenes trabajadores, de jóvenes que ponen el bien común por encima de todo, como es el ejemplo del Partido Reformista y de nuestro inolvidable líder, el doctor Joaquín Balaguer. Con esta bienvenida, no solo le quiero dar la bienvenida aquí, sino la bienvenida a este proyecto. Este proyecto que con su presencia, con su contribución, quiero que lo hagamos todos, un proyecto de todos nosotros y que en el corazón llevemos a Odalís a ese trabajo que nuestra comunidad necesita. Les doy la bienvenida, les doy la bienvenida al Ingeniero Antún y a la comitiva de nuestro glorioso partido, que hoy nos acompaña aquí como una muestra de solidaridad y una muestra de lo que es el nuevo reformismo que está abriendo el camino. Quiero a los jóvenes que veo aquí, muchos jóvenes, decirles que la política está abierta, que en el Partido Reformista, al día de hoy, ustedes son bienvenidos, no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Nosotros, como una institución democrática que somos, vamos a escoger los regidores que van a acompañar a Odalís mediante el proceso de encuestas. Las personas de la comunidad, los jóvenes de la comunidad, que se sientan motivados a hacer un esfuerzo, a tomar parte, a construir nuestro futuro, son invitados, podrán participar y a Odal sean electos para acompañarlos a él en esta lucha, pero a la vez triunfo, que comienza hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches. De escuchar las palabras del candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, con ustedes, Quique Antun. Quique Antun. Muy buenas noches a todos los presentes. Sobre todo a la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano aquí en la provincia de Tomayor de Rey. No, está bien. Miren, unas muy breves palabras. Primero, para agradecer la invitación que nos hiciera Odalís y la dirigencia de Tomayor y el ingeniero Miguel Andrés Berroa, candidato a senador, para compartir con ustedes en esta noche. El Partido Reformista Social Cristiano se siente orgulloso de lo que hasta ahora están como candidato del partido en esta comunidad. Y pienso que los candidatos del Partido Reformista en la provincia de Tomayor de Rey que hasta ahora están en la boleta y los que se incluirán más adelante son candidatos de lujo de una provincia. El candidato a senador, un hombre que ya lo fue anteriormente, un hombre probo, honesto, con vocación de servicio para su comunidad, y este joven que me impresionó desde el primer día que lo conocí. Y de una manera fraterna, pienso que no de mis consejos, sino de la conversación que en la primera ocasión sostuvimos, pienso que empezamos a triar un camino de recuperar los espacios perdidos en esta comarca y de que Tomayor de Rey en las próximas elecciones tenga autoridades que velen y se preocupen por servirle a su comunidad. Este joven es un ejemplo de lo que puede y debe hacer la juventud en nuestro partido. Desde que asumí la dirección del partido, hizo un llamado a la juventud dominicana para que se empoderara del Partido Reformista. Él fue uno de los que lo escuchó y acompañado de un viejo dirigente de esta localidad, fue a mi oficina con la intención de integrarse al partido y le dije, vamos a tomarnos un tiempo, empieza a trabajar que oportunamente, pienso que creada las condiciones, usted puede asumir el reto que usted quiere para servirle a su comunidad. Esta noche es una demostración de que hay un núcleo importante de jóvenes y de gente importante de Atomayor del Rey que están apoyando y pienso que a partir de la proclama que habrán de hacer los candidatos de aquí en un tiempo breve, no me cabe duda de que se habrá sellado el triunfo del Partido Reformista en Atomayor del Rey y el triunfo de Atomayor que requiere y necesita de autoridades con vocación de servicio porque eso es lo que debe ser la política, servicio. Y digo y me siento profundamente emocionado de estar con ustedes porque siendo muy jovencito yo empecé a recorrer los caminos de la República hace muchos años, probablemente más años de lo que muchos de los jóvenes que nos están acompañando hoy tienen. Y cuando venía por aquí nuestros dirigentes eran José Núñez, José Buchín que quizás muchos jóvenes no llegaron a conocer. El papá del presidente del hoy partido reformista Miguel Laureano Alejandrito Laureano mi amigo y compañero. El papá de Pachuco Felito Lluvere y así otros Don Ricardo Barceló su familia a quien me une en vínculo de familiaridad porque eran sus padres y ellos amigos de mis ancestros. Pienso que tenemos un deber para con la patria dominicana de servirle a este país y de transformar este país para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de empleo digno y oportunidades de crecer para vivir una vida digna. no como ocurre ahora que definitivamente estudian se esfuerzan y cuando salen de las aulas universitarias y de formarse no encuentran trabajo y empleo digno. La lucha del partido reformista ha iniciado decimos nosotros que llegó la hora y le invito a todos a que empecemos ya. Muchas gracias buenas noches y que Dios le bendiga. así y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga del partido reformista social cristiano ingeniero Quique Antun continuamos y es el momento en que destacamos la presencia de algunos precandidatos a regidores por la ciudad de Ato Mayor me refiero al doctor César Morla Nelson Navarro Wilson Liriano presente con nosotros precandidato a síndico por los atillos William Jiménez para ellos un caluroso aplauso por favor a seguidas voy a compartir con ustedes los datos biográficos de la persona que a continuación tendrá y podrá hacer uso de la palabra me refiero a Odalis Marcelino Encarnación Vega mejor conocido por sus familiares amigos allegados y compañeros como Odalis Vega comunicador político articulista y escritor nace un 10 de agosto de 1987 con acentuada sensibilidad social y formado en un ambiente familiar humilde realizó sus estudios secundarios en el colegio Don Bosco de Santo Domingo certificado en estudios avanzados de cálculo diferencial e integral reconocido dirigente estudiantil en el año 2006 ingresó a la universidad APEC donde se matricula en la carrera de derecho durante varios años desempeñó el cargo de algo asil de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo labora como colaborador para varios medios de comunicación de prensa tanto electrónicos como impresos miembro del Sindicato Nacional Trabajadores de la Prensa SNTP miembro actual del Tribunal Disciplinario se ha desempeñado como reportero para varios noticieros entre ellos Telenoticias Canal 11 y Noticias SN diplomado en Defensa y Desarrollo Nacional egresado en el año 2011 de la Universidad Militar Fuxi Khan en Taipei República de China de Taiwán condecorado por el Buró de Guerra Política del Ministerio de Defensa Nacional de ese país asiático diplomado en Gerencia y Formación Política y diplomado en Comunicación Política y Periodismo Público de la Universidad Iberoamericana UNIBE y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC finalista en la primera competencia de anteproyectos de ley de la Cámara de Diputados reconocimiento especial Premio Nacional de la Juventud 2011 en el renglón liderazgo político Crimen de un periodista es su obra primogénita pero cuenta con otros libros en proceso entre ellos de historia cuentos novelas y poesías es miembro de varias instituciones sociales culturales y deportivas y ha recibido varios reconocimientos tanto a nivel nacional como de instituciones educativas del extranjero señoras y señores damas y caballeros y ya con ustedes las palabras del candidato a síndico del Partido Reformista Social Cristiano Odalis Vega Buenas noches damas y caballeros presentes esta noche aquí en esta actividad cena bailable pro recaudación de fondos del proyecto Odalis Vega síndico dar gracias al altísimo a papá dios que nos permite estar aquí esta noche y poder compartir con cada uno de ustedes y brevemente exponerle parte de nuestras propuestas como candidato a alcalde del municipio Otomayor del Rey por el Partido Reformista Social Cristiano darle las buenas noches a nuestro presidente del partido y candidato presidencial el ingeniero Kiki Antun darle las buenas noches a nuestro presidente en funciones y diputado por el distrito nacional el gran amigo Ito Bisonó así como también agradecer grandemente la presencia de la comisión que nos acompaña de la ciudad de Santo Domingo entre ellos nuestra gran amiga Sergelena de Seliman nuestro amigo Jorge Dargan tantos ciudadanos importantes y miembros del partido reformista que hoy vinieron a brindar su apoyo a este proyecto para que la comunidad vea que no es solo Odalis Vega que detrás de Odalis Vega hay un partido político organizado que respalda sus aspiraciones que detrás de Odalis Vega hay un grupo de hombres y mujeres que están trabajando día a día para que este proyecto se convierta en una realidad que es subir las escaleras del ayuntamiento municipal el próximo 16 de agosto del año 2016 a través del Partido Reformista Social Cristiano brevemente hice algunos apuntes y para no perder tiempo preferiré leérselos en una notita que escribí en este celular parte de nuestros programas dentro de nuestro programa de gobierno tenemos prometer mantener prometemos mantener el municipio limpio construir una funeraria ambulante la terminación y construcción de un nuevo cementerio municipal el bacheo de calles aceras y contenes alumbrados de parques utilizando energía solar para que tenga menor costo para nuestra comunidad la colocación del alumbrado público mantenimiento y construcciones de canchas deportivas parques isletas y áreas verdes limpieza de invernales peatones la instalación de boticas municipales populares y aplicar un programa de profesionalización de la policía municipal asimismo planteamos celebrar mensualmente los cabildos abiertos aplicar el presupuesto participativo y reservas financieras para pequeñas obras a través de los mini cabildos en lo que respecta al desarrollo económico planteamos establecer el plan estratégico de desarrollo municipal fortalecer a las pequeñas empresas y crear la escuela técnico laboral y la realización de la feria artesanal en nuestra comunidad también fomentar la equidad de género transformar el sistema de tránsito de vehículos y peatones desarrollar un plan de ordenamiento territorial promover el desarrollo cultural educativo y deportivo terminando la construcción de la casa de la cultura montar los tan anhelados juegos municipales celebrar anualmente el premio al tesoro estudiantil y la realización del carnaval municipal que tanto quieren nuestros jóvenes y nuestra comunidad asimismo nos proponemos instalar una biblioteca virtual para que y además ambulante para que sea utilizada por los distintos sectores por los más de 29 barrios que componen el municipio automayor del rey incluyendo subsecciones y parajes otorgar becas estudiantiles reformar regular y reorganizar la celebración de las fiestas patronales en nuestra comunidad la realización de reconocimiento a personalidades promover la desconcentración de la universidad autónoma de santo domingo el centro automayor acercándonos a las autoridades universitarias para presentarle un plan de extensión de ese centro de campo de estudios utilizando diferentes áreas con las que contamos en nuestro municipio asimismo canalizar financiamientos con organismos internacionales para poner a operar diferentes instituciones aquí que pudieran funcionar como patrimonio cultural y turístico del municipio la realización de un nuevo mercado municipal la realización de la plaza de los buhoneros el nuevo matadero municipal son tantas obras que si se las sigo enumerando creo que hoy no bailamos con el jeffrey quiero aprovechar la ocasión porque debo decir que los vegas son de tradición maestros o periodistas no políticos en mi casa todo el mundo se sorprendió cuando se llevó se enteraron de la noticia de que estamos aspirando a una posición electiva no porque no confían en que lo hagamos bien sino por el temor a las situaciones que se presentan a nivel político la familia no entiende algunas situaciones que se dan aquí el manejo con las personas pero consultando con Dios y luego solicitándoles a ellos su aprobación decidimos firmemente apoyar luego de la proclama de ellos pues aceptar la nominación como candidato a síndico por el partido reformista y agradezco grandemente el respaldo brindado por el ingeniero Kiki Antun que en momentos de adversidades cuando yo le decía ingeniero yo no entiendo esto ¿por qué fulano me trata así? ¿por qué sutanejo me trata así? si yo no le he hecho nada me dijo tranquilo que cuando el sábado va a ser bueno desde el viernes uno se da cuenta continúe trabajando y volvía yo a las dos semanas ingeniero yo no entiendo esto ¿por qué fulano me hace esto? ¿por qué sutanejo me hace esto? y me dijo dale gracias a Dios que empezaron temprano dale gracias a Dios que ya se te identificaron porque te van a hacer un político fuerte y nunca te desvíes del norte que tienes que es llegar a la sindicatura en mi casa me sentí a meditar y me llevé paso a paso de las orientaciones de él y hoy gracias a Dios podemos proclamarle a esta comunidad que vamos a aspirar a la posición a síndico por un partido fuerte por una organización política que con todas sus estructuras está respandando este proyecto a síndico y quiero pedirle para que muchos que desconocen porque en asuntos familiares soy un ciudadano muy reservado quiero pedirles que vengan aquí enfrente para que ustedes le conozcan a parte de mi familia que aunque la mayoría residen en Santo Domingo dejaron todo lo que tenían que hacer hoy para estar aquí brindando el apoyo que como miembro de la familia merecemos y quiero presentarles ante todos ustedes en primer lugar a mi madre a tu mayorense neta residente de la ciudad de Santo Domingo ahí viene su nombre es Grecia también quiero agradecer y presentarles a mi padre que también está aquí viene en compañía de mi hijo mayor su nombre es Saíl quiero también presentarles formalmente a mi esposa la joven Katy Anny Morales de Vega que viene también en compañía de mi hijo menor Sebastián Vega también presentarles a mi hermano mayor solo somos él y yo en el país pues nuestros los otros dos hermanos que tenemos uno reside en Chile mi hermano Francisco y mi hermana Minú pues reside en México entonces solo somos en el país nosotros dos él es ingeniero en sistema viene en compañía de su hijo Ian que también reside en la ciudad de Santo Domingo su esposa Carmeri Carolina también que nos acompaña aquí quiero agradecer también a una tía que si no fuera porque aprobó y apoyó muchas de nuestras charlatanerías pues hoy no fuéramos lo que somos le doy las gracias a Sandra Marante también que está aquí a quien le pido que venga por aquí está mi tío Manuel Antonio Vega de la Rosa su esposa Maribel Rodríguez si le traigo la familia se llena la tarima se llena si es que quiero dar gracias a todos Lucero Yesenia a todos los Vega que están aquí aquí les presento a mi familia porque lo Dalí que ustedes ven en la calle solo no es ese el ciudadano esta es mi familia que día tras día aguanta el uno irse a las 7 de la mañana de la casa y regresar en horas de la noche en llamar una sola vez al día y a veces ni llamar por cuestiones de los compromisos aquí están ellos que han sabido soportar eso y que todavía les falta un largo trajín en este caminar por el mundo político a ellos se los quise presentar y les agradezco quiero que me les den un aplauso para que regresen a sus asientos y ahí finalizo diciéndoles a todos ustedes que agradezco grandemente su presencia esta noche decirles que en mi pueden contar con un aliado siempre nos hemos caracterizado no solo por ayudar a las personas sin distinción del partido político sino porque ciertamente fue lo que me enseñó mi madre porque el hombre cuando ayuda al otro se hace grande a tu mayor puede contar conmigo y puede depositar su confianza en mi de que las cosas se van a hacer bien y que si en algún momento cometemos un error y tropezamos tendremos la suficiente madurez para decirle a la comunidad que no se equivocamos porque reconocer los errores es de hombre serio y de preparación y sabremos reconocerlo en el momento en que cometamos errores la comunidad puede contar con una persona que estará al servicio de la comunidad como al efecto estamos 24 horas la comunidad puede confiar en nosotros y confíen en el partido reformista social cristiano yo confié porque no pueden confiar ustedes eso es decir esas cosas que ustedes han escuchado tenemos un nuevo renacer del partido reformista y una muestra del nuevo renacer es que nosotros somos candidatos de ese partido le invito a que me acompañen en este camino le invito a que se integren como en efecto ya lo han hecho para que juntos logremos esa victoria que ustedes tanto están esperando gracias a ese gran hombre gran amigo y gran batallador que me dijo el ingeniero tranquilo porque le decía yo ingeniero acá a rato va la gente a mi casa que necesito una canastilla que quiero una silla de ruedas que necesito una muleta que necesitan esto yo hago de todo y no y termino no teniendo nada a veces tengo que decir a la gente ven ahorita ven mañana me dijo tranquilo que si usted lo hace bien todo va a llegar y le voy a hacer una anécdota finalmente hoy el ingeniero Kiki Antun llegó a Tomayor temprano en horas de la tarde porque dijo que quería aprovechar para hacer algunas visitas y ustedes saben por qué no los recibí en mi casa y preferimos que fuera a casa de otros connotados dirigentes reformistas porque la casa que tenemos con permiso de la doña que está guapa por eso la casa que tenemos que la sala debe ser para usar el comedor y los muebles lo tenemos de medicamentos para entregárselo a la comunidad y me avergonzaba llevar al ingeniero a mi casa sin tener los muebles ingeniero y dije no mejor llevémoslos a la casa de otros dirigentes para que él se sienta bien pero la visita está pendiente gracias ingeniero Kike Antún gracias a Miguel Andrés Berroa un gran hombre un gran ser humano que nos ha con su experiencia nos está guiando por este camino del mundo político agradecer a tanta gente que les digo serían innumerables la gente que nos han brindado su apoyo y que con su experiencia y nosotros con nuestra juventud estamos seguros que sepale sale en primera muchas gracias y buenas noches fuerte el aplauso despidiendo las palabras Odalis Vega candidato a síndico partido reformista social cristiano vamos a tener ahora la oportunidad para cinco ciudadanos cinco preguntas la persona que haga el gesto de que quiere hacerla tenemos una joven ya preparada con un micrófono inalámbrico que ella va a tener la oportunidad de trasladarse hasta allá a los fines de permitirle a la persona la pregunta y obviamente nuestro candidato aquí presente le hará le dará respuesta Odalis Odalis de llegar a la sindicatura que harías tú con las entradas del pueblo Atomayor que están bastante destrozados gracias por la pregunta dentro de nuestro programa de gobierno municipal que ya está establecido y que será entregado en los próximos días a manos de cada uno de ustedes creemos que Atomayor merece una entrada significativa que identifique los símbolos de nuestra comunidad tanto la entrada de San Pedro de Macorís o sea de la ciudad de Santo Domingo hacia Atomayor la entrada del Ceibo hacia Atomayor la entrada del Valle y Sabana de la Mar hacia Atomayor y la entrada de los distritos municipales Matapalacio y Hierbabuena creando allí áreas verdes paseos ecológicos y una entrada que nos identifique como ciudad del cítrico y la ganadería en la región este del país muy buenas noches Odalí Vega saludo para usted y le deseo un triunfo eminente ahora bien quisiera que usted me hiciera una promesa no una pregunta la voy a hacer es una promesa yo quiero que usted me prometa delante de todos nosotros y el pueblo de Atomayor que usted de llegar a la sindicatura me resuelva el asunto de la rotonda de Punta de Galza usted me dirá si me puede prometer eso después de ser síndico bueno decirle que eso está dentro de los proyectos resolver esa situación yo no se lo prometo yo estoy seguro que se lo voy a cumplir con la voluntad de Dios puede contar con eso buenas noches reformistas que viva el partido reformista social cristiano que está renovándose muchísimas gracias don Kiko Antún por venir a Atomayor quizá no me conoce soy hermana de Vega y reformista de CEPA porque mi papá fue reformista durante muchos años doña Nuria un placer verla mi amor y pueblo de Atomayor nosotros somos la familia Vega los poquitos que quedamos en Atomayor mi sobrina Yesenia y yo le tenemos una sorpresa a Odalí que no va a ser esta noche claro está porque la sorpresa para nosotros fue la de Odalí para los Vega y para el pueblo de Atomayor pero si la mayoría de los Vega porque todavía no he podido contratarlo a todos estamos apoyando tu candidatura Odalí y sabes muy bien que estamos promoviendo tu candidatura a través de las redes sociales te amamos Gisela sabe que ella es mi hermana que aunque nada más somos prima pero es mi hermana de barrio mi hermana de familia mi hermana de sangre y Atomayor muchísimas gracias por apoyar a Odalí en esta noche estamos satisfactoriamente complacidos con su presencia de verdad que sí que me ha impresionado muchísimo Odalí que Dios te bendiga mi primo lindo ahí está gracias mi prima bella mi nombre es Silvia Navarro hija del precandidato a regidor el doctor Nelson Navarro mi pregunta va dedicada o mi inquietud hacia la construcción la infraestructura de lo que es el cuerpo de bombero de Atomayor está dispuesto nuestro candidato a síndico a dedicar algo de lo que estuvo conversando anteriormente acerca del presupuesto para obras específicas a esta a esta institución y para que tengan un salario digno y puedan hacer realmente el trabajo que deben de hacer y realizar y aparte de la infraestructura verdad los equipos necesarios para que estos puedan a su vez dar un servicio a la comunidad digno bien gracias por la pregunta yo creo que más que el cuerpo de bomberos y tenemos en carpeta ya con el grupo de jóvenes que nos apoyan arquitectos ingenieros hemos diseñado el cuerpo de seguridad ciudadana que será un edificio que su realización no será muy costosa donde entendemos que deberán ir juntos el cuerpo de bomberos de Atomayor la policía municipal la defensa civil y la cruz roja dominicana para así de una manera más eficiente cumplir con las solicitudes y las problemáticas de la comunidad puede contar con eso buenas Odalí Carlos Manuel Sánchez Tolén hay un problema que está afectando nuestro municipio de Atomayor que es el problema de la basura y la urbanización de nuestro barrio siendo tu síndico que seguramente va a ser síndico de Atomayor con el favor de Dios ¿qué tú harías? bueno el problema de la basura creo que se corrige primero motivando a los ciudadanos y creando un programa de desarrollo donde se pueda pagar la recogida de la basura a un precio que puedan los ciudadanos atomayorense pues cumplir fielmente además de que tenemos en carpeta un programa de recogida ordinaria o sea la forma en la que se recoge ahora la basura en nuestra ciudad y la que han utilizado los anteriores ejecutivos municipales nosotros le vamos a dar un giro de 360 grados pues la basura se recoge semanal por diferentes sectores y nosotros creemos que el ayuntamiento siendo una inversión en la compra ya no sea de camiones compactadores sino de camiones podríamos decir de estos camiones de Aihatsu ya que nuestros sectores no son tan amplios pues pudiéramos asignar al menos un camión de estos para cada dos sectores y la basura pudiera ser recogida no solo semanal sino hasta dos veces a la semana o tres veces a la semana y así los ciudadanos no tienen que estar esperando los miércoles los jueves una semana completa con su basura en el patio o en el frente de su vivienda yo creo que cada dos días se puede recoger la basura así contribuimos con la salud del municipio y contribuimos con el embellecimiento del mismo esta es la última si bien mi nombre es Santos Eusebio dirigente del partido reformista de Atomayor del barrio de Gualey y presidente de la junta de vecinos Roberto Alonso Marte de esa misma comunidad mi hermano Odalí le haré esta pequeña pregunta ¿qué haría usted con el presupuesto participativo de las comunidades del pueblo de Atomayor si de eso llega a ser síndico? bueno el presupuesto participativo la forma la ley misma ordena como debe ser distribuido y es permitiendo que sea la comunidad que decida cuáles son las obras que quieren que se ejecuten en su zona hay que diferenciar la situación porque la comunidad a veces quiere que se le construya un parque en su sector cuando realmente la prioridad deberá ser la realización de aceras y contenes y la reafirmación de sus calles por eso creo que debe participar el ejecutivo municipal en esta situación nosotros con la comunidad y hacer un levantamiento de lo que realmente quiere la comunidad que no se le realicen los sectores obras por capricho o por embellecimiento sino porque realmente la mayoría así lo decide y porque realmente lo esté demandando la comunidad así va a ser ejecutado el presupuesto participativo en una gestión nuestra bueno con esa última quiero agradecer a ustedes muchas bendiciones gracias por haber asistido esta noche y estamos a su entera disposición bendiciones mil que se siente ese aplauso hombre para despedir a Odalis Vega candidato a síndico por el partido reformista social cristiano vamos entonces a tener ahora la oportunidad de ir ensayando mientras se pone de acuerdo ya para recibir al canta lindo esta noche así que los que quieran bailar pueden hacerlo a continuación a manera de ensayar el hombre que me conviene a mí eso Odalis Vega el hombre que me conviene a mí eso Odalis Vega un hombre del pueblo eso Odalis Vega es usted del pueblo ay Odalis con Odalis Vega mira nunca más basura mi síndico querido Odalis Vega mi síndico querido Odalis Vega mi síndico querido mira Odalis Vega Odalis Vega con Odalis Vega sin dictadura mira nunca más basura con Odalis Vega con Odalis Vega con Odalis Vega El hombro del pueblo Que levanten las manos la gente de la historia ¡El Jeffrey! ¡El Jeffrey! ¡El Jeffrey! ¡El Jeffrey! ¡El Jeffrey! ¡Vamos ya! 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 ¡Qué romántica noche! Me trae y recuerdo la noche Puesto tu boquita de granada Bella noche Para hacer esta noche ¡Hey! ¡Hey! Romántica noche Puesto tu boquita de granada Bella noche Otra, otra noche, otra Otra noche loca Otra noche amanece Otra noche, otra Ato Mayor se va a incender Otra noche loca Con champú Vamos a amanecer Otra noche otra Vamos a amanecer Otra noche loca ¿Cómo es que dice esa vaina? Otra noche la 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 noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!